Estas últimas semanas ha estado pasando algo muy malo en YouTube Algo que podría haber terminado con la cordura de muchísimas personas Y causarte pesadillas por toda tu vida Si, les estoy hablando de la famosa llamada al número maldito 666 O al verdadero número maldito 616 Y el día de hoy traigo para todos ustedes en el canal de Eddie Warboy A un experto en el tema para que todos ustedes puedan llamar a estos números malditos Y no mueran en el intento Hola experto, primero que nada una pregunta ¿Usted ha hecho este tipo de llamadas con resultados positivos? Hola Eddie, mucho gusto y claro que si De hecho acabo de marcarle al número 666 Si no debe tardar en devolverme la llamada Vamos a esperar unos segundos Ahí está, el famoso número del demonio 666 A ver pinche diablo, no quiero que andes llamando a los youtubers cabrón Porque después se andan mojando en los calzones y me andan llamando para que solucione sus problemas Mejor écheme a tu jefa en tanga No, 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 no le digas esas cosas wey Cuélgale, cuélgale Adiós pinche rojito, ya nos interrumpieron ¿No te da miedo llamarle y hablarle así? Bueno, mames Para nada, la primera regla para marcar a los números malditos Es no tener miedo Y ser el de la ofensiva Ah, ok Entonces, algo más que debamos saber Si, mira, tienes que rezar 10 aves marías antes de la llamada Yo te salve María, llena eres de gracia El señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Ja, te la creíste wey, XD Mira, lo que sigue sería que tienes que tener un rosario como este Para que no se te meta el chamuco wey Esto impide las fuerzas espirituales Las corta wey Así no se te mete nada wey, nada Ah, mire, ese sí es un buen dato Algo más que deberíamos saber Mira, un dato curioso es que el demonio nunca te va a contestar una llamada Él siempre te las va a devolver si quiere comunicarse contigo O te va a contestar una secretaria Pero a esas cuélgales ¿Y hay riesgos en hacer este tipo de llamadas, experto? Mira, carnal, como todo en la vida hay riesgos Puede ser desde una pequeña pesadillita A que alucines un poquito O que roben tu alma y vayas al infierno Y te torturen por mil años No mames, mejor no hago nada ¿Qué tal si después me dan las pesadillitas? No, no Ah, ande, no sea joto Nah, nah, no mames, chíngate No, yo no lo voy a hacer Ande, llámele, no sea marica o algo ¿Y o qué? ¿No lo hace por sus subs? Ah, no sé Es que sí me da mellito ¿Qué tal si me dan las pesadillitas? Mira, pues como te dije Tú ten la ofensiva Ten un pequeño rosarito Que te lo voy a prestar Y cualquier cosa La clave para salir de esto Es decir que eres puto ¿En serio? Nah, no mames Mira, solo cuélgale así y ya Che, vato Bueno, pues a ver Déjame le marco No te apures Ya le llamé yo Solo espera a que él te marque Ah, ok A ver Ok Ah, no mames Es el fucking demonio No mames ¿Qué tal si le contesto y me muero? Ay, no puede ser posible Yo no ¿Bueno? Hola, Eddie Te estaba buscando ¿Qué quieres de mí? Quiero tu culito Mi culito No, no mames No Eddie, sea agresivo A ver, diablo Mejor tú dame tu culito Claro que sí Paterrin Vente por acá ¿Qué? No 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 ¿Qué pedo? Bueno ¿Qué pedo con esta llamada del diablo? Te quería violar, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo supiste? Los demonios siempre quieren violar a sus víctimas Es la principal razón para no marcar a estos números malditos Ah Ya ven, chicos Mejor no marquen a estos números malditos Porque pueden terminar más perforados que una pinche actriz de Hollywood Y muchas gracias, experto Esperamos tenerte aquí en otra ocasión El placer es mío, Eddie Ya saben que sí Compartan este video con sus amigos Si les gustó mucho No olviden dejar su delicioso like Para más videos así Y yo soy Eddie Warboy Y nos vemos a la... Vine por ti, Eddie Chupa, chupa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!